Este par de trovadores no tienen perdón de Dios Siempre que trova le dicen cállate esos ojos vos Siempre que trova le dicen cállate esos ojos vos Hoy a Nicolás Muñoz lo queremos ver trovando Y si quería ganármelo voy a dejar mamá Cállate esos ojos vos Soy trovador y cantante y el más picante yo he sido Para venir a dejarme ganar de este mal padre Cállate esos ojos vos Desde que yo era pequeño estoy viéndole la cara Por eso es que a Nicolás eso ya ni se le pasa Cállate esos ojos vos Usted no es que sea tan joven tampoco es ningún chiquillo Está tan viejo Carriel que se le chupó el jundí Cállate esos ojos vos Que tengo chupado el rabo como usted me dice aquí Y gracias a su hermanita tengo chupado el pipí Cállate esos ojos vos Carriel está embolatao ya Nicolás se lo explica Porque en vez de hermana tengo un hermanito marino Cállate esos ojos vos Ese par de trovadores no tienen perdón de Dios Siempre que trova les dicen cállate esos ojos vos Siempre que trova les dicen cállate esos ojos vos Desde Jericó y Antioquia para el mundo entero Gózalo con el grupo Carcajada Que viene del suroeste mil años diciendo lleva Pero es que aún no sabemos dónde es que nació esta cueva Cállate esos ojos Yo he nacido en pueblo rico pero en Jericó fui criado Con esa preguntadera ya vos me tenés mamá Cállate esos ojos Jericó con pueblo rico por Nicolás se pelea Todos dos dicen que allá no nació esta pellera Cállate esos ojos vos Eso es falso a mí me quieren por mi trova y mi canción Lo que dice es pura envidia que me tiene este güey Cállate esos ojos Ya sabes que es por charlar lo admiro por su alegría Su música parrandera es toda una putera Cállate esos ojos vos Mil gracias a Carcajada que me quiere y me recuerda Ya con esta me despido ya me canse de hablar Cállate esos ojos vos Ese par de trovadores no tienen perdón de Dios Siempre que trovan les dicen cállate esos ojos vos Siempre que trovan les dicen cállate esos ojos vos